La amenaza es algo externo. Si yo veo que una situación externa puede llegar a afectar a mi empresa, entonces trato de evitar ello, ¿no? Entonces, vamos a suponer, una amenaza puede ser la delincuencia y una debilidad que yo tengo es que de repente no tengo, en este caso, no sé, no tengo un personal de, dentro de mi equipo de trabajo no tengo un personal que me ayude a cuidar los equipos o dentro de mi empresa no hay un sistema de videocámaras. Entonces, es una debilidad y se trata para minimizar las debilidades, evitando las amenazas. A ver, te voy a poner otro ejemplo para que se entienda mejor esto. Yo tengo la debilidad que mis trabajadores no usan su CPP, por ejemplo, ¿no? Sus equipos de protección personal. Es una debilidad que siempre tengo que estar ahí diciéndoles que se ponga su CPP. Entonces, de pronto cambió la normativa, que es algo externo, una amenaza que dice que el, no sé, el Ministerio de Trabajo va a estar supervisando y a las personas que, a las empresas que no, que no están haciendo uso correcto de su equipo, entonces se le va a multar. Entonces, yo trato de evitar esa amenaza, pues, haciendo que mis trabajadores, pues, aprendan a, en este caso, a utilizar sus equipos, ¿no? Entonces, evito que me metan esa multa, ¿no? ¿Por qué? Porque es una debilidad interna que yo la puedo, la puedo solucionar. Es cuestión, no solamente concientizar a mis trabajadores, indicarles, pues, ¿no? Que los equipos de los CPP que la empresa ha comprado es precisamente para que ellos se puedan proteger, ¿no? Entonces, ahí podríamos tener un ejemplo de una estrategia DA.